La Contraloría General de la República ordenó archivar el proceso de responsabilidad fiscal contra el gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, y otros funcionarios. También el fallo incluye a la firma contratista. Recordemos que esta investigación surge debido a la compra de unos kits de mercados para entregar a las familias más vulnerables del Departamento de Arauca debido a la pandemia del COVID-19, entre ellos que el precio de las latas de atún fue lo más polémico en esta región del país y los organismos de control, que según algunas personas que denunciaron el contrato argumentaron que las latas de atún que se entregaron tenían un precio elevado al precio actual, pero hoy la Contraloría General de la República le da la razón al gobierno departamental y a la firma contratista que todo este proceso estaba como lo exige la ley. Esta decisión se conoció el 3 de noviembre del presente año, donde la Contraloría decide decretar la cesación de la acción fiscal y en consecuencia de ordenar archivar por beneficio dentro del proceso de responsabilidad fiscal contra José Facundo Castillo Cisnero, gobernador del Departamento de Arauca, Carolina Muriel Sea, secretaria de Desarrollo Social y Equidad de Género del Departamento, Luis Merardo Tobar, secretario de Gobierno Departamental de Arauca y Eduard Enrique Portillo, coordinador de gestión de riesgo departamental de Arauca. También la Contraloría General de la República ordena el archivo de este proceso contra la firma contratista Multiservicios Mael S.A.S. Somat, quien es representada por Eber Ernesto Espinosa. El ente de control también en su resuelve dice que una vez se resuelva el grado de consulta, se levantarán las medidas cautelares que hayan decretado en el presente proceso. Por último, el fallo dice que contra la presente no existe ningún recurso alguno y está firmado por Viviana Catalina Domínguez, Belandia, Contralora Delegada Intersectorial Nº 5 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.